Bueno, el maíz es un cultivo que tiene, como lo conocemos, es un maíz un poco estrella en el sistema productivo argentino. Primero por la cantidad que produce año a año, más allá de caídas que podemos traer por alguna sequía o por algún evento como la chicharrita este año, produce 50, 55 millones de toneladas, generando un muy fuerte movimiento económico. Y hoy en este Congreso de Maizar venimos a mostrar cómo ese movimiento impacta en todas las regiones. Es un cultivo realmente muy federal, que tiene quizás la demanda más diversificada en términos internos, porque no solo tiene la exportación, como todos los otros cultivos, sino que también tiene una fuerte demanda por los distintos tipos de consumos, que puede llegar a ser desde el consumo animal para los distintos tipos de producciones, como lo que es molienda húmeda de maíz, molienda seca de maíz, etanol y toda una serie de demandas derivadas que lo hace un cultivo realmente muy interesante de analizar. Muy federal, ¿no? También. Muy federal y también muy, digamos, globalizado, porque si lo vemos desde el punto de vista de la exportación, el maíz es ese producto agropecuario que llega a mayor cantidad de destinos. Argentina exporta maíz a 92 países distintos. Y hemos llegado a exportar a 122 países distintos. Es decir, es un país realmente, es un producto realmente diversificado, que lo que logra es, con un nivel de inversión muy grande, el maíz es el cultivo más tecnológico de Argentina, para que tengamos una idea, un número, el maíz representa el 20% del área asemerada, pero explica el 35% de la inversión en insumos. Es el cultivo claramente de mayor inversión, el más tecnológico, y que luego se reparte o se multiplica, digamos, tanto internamente, por toda su demanda interna, como luego en el resto del mundo, por la cantidad de destinos a los cuales llega. Contanos, ¿qué números manejas respecto de la inversión que se hace en maíz? ¿Qué implica para el PBI o para la economía argentina? La inversión del agro de todos los principales cultivos es de alrededor de 18.000 millones de dólares. En el caso del maíz, explico un 35%, que son 6.300 millones de dólares. Y te insisto con el 20% del área, y ahí se ve un poco la importancia, ¿verdad? En términos de PBI, de exportaciones, de recaudación fiscal, son números que este año el aporte, que va a ser la cadena de maicera, va a ser similar al año pasado. Y esto se da porque, si bien tenemos mayores cantidades que el año pasado, que fue el de la sequía, lo que pasó es que cayeron los precios. Entonces, ese efecto hace que finalmente el aporte a la economía va a ser relativamente similar, con un aporte al PBI de 16.000 millones de dólares.